y estamos de vuelta con más información en el contexto nacional y vamos a establecer comunicación directa con el periodista Marvin García, quien nos tiene información al instante. Se trata entonces que las autoridades han reportado 283 gramos de cocaína fueron descubiertos en una encomienda en la zona 13 capitalina. Según las autoridades, luego de realizar varias investigaciones determinaron que este paquete se pretendía enviarlo directamente hacia Australia. Inician por supuesto las líneas de investigación para dar con los responsables. Marvin García pues ha llevado el caso directamente, nos tiene los detalles acerca de estos 283 gramos de cocaína que fueron descubiertos precisamente como ya se lo habíamos mencionado en una encomienda en la zona 13 capitalina. Adelante Marvin, te escuchamos. Gracias compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos y es que agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil fueron alertados por un binomio canino que dentro de un paquete en una bodega de encomiendas en la zona 13 capitalina detectó posible ilícito. Luego de una revisión localizaron dentro de una carta, una caja de cartón, dos bolsas conteniendo polvo blanco. Rápidamente realizaron la prueba de campo dando presuntivo positivo para cocaína. Esto da un total de acuerdo al jefe de la unidad antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Elber Beltetón. Se contabilizaron 283 gramos de cocaína. Esto representa un valor de 29 mil 168.81 quexales. Está valorada la droga localizada dentro, como repito, dentro de una de las bodegas de encomiendas en la zona 13 capitalina. De acuerdo a las investigaciones, personas desconocidas pretendían enviar este paquete a Australia, directo de Guatemala a Australia. Eso es lo que se tiene de información. Lo que sí es que gracias a un binomio canino, fueron alertados los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil para poder detectar este ilícito que pretendían sacar de territorio guatemalteco hacia Australia. Cristian García en cámara. Yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Marvin García, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted los detalles y las imágenes que muestran específicamente que fueron entonces 283 gramos de cocaína que fueron descubiertos en una encomienda en la zona 13 capitalina.